Yo hago voluntariado en Cruz Roja Juventud desde hace casi 10 años y empecé porque sí que quería trabajar con la sociedad de mi alrededor para cambiar el mundo, a fin de cuentas. Y empecé haciendo actividades con niños y con niñas principalmente y luego sí que mi actividad ha ido evolucionando y ahora mismo me dedico más a dar formación, a voluntariado y a un voluntariado con otro tipo de enfoque.